¿Cuál es el balance que puede presentar a la comunidad en cuanto a los hechos ocurridos y que fueron determinados hoy acá en Pailita? Aquí hay situaciones que se tienen por determinar. Primero, se le está garantizando a los partidos y movimientos políticos, a cada uno de ellos, su derecho de defensa, el uso de sus recursos que requieran. Pero además, se les está garantizando que el proceso que se está llevando a cabo es un proceso transparente con el acompañamiento de cada uno de los líderes, de los testigos, de los jurados, perdón, de los apoderados que tienen cada uno de ellos. Entonces, la circunstancia, el balance hasta el momento es que no hay nada cierto. Hay que esperar el día de mañana para ver qué decisión va a tomar la comisión escrutadora al respecto del procedimiento que sigue. ¿Podemos concluir que todavía no hay alcalde electo en el municipio de Pailita? En efecto, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil no emite un pronunciamiento oficial, no hay alcalde electo. O sea, no hemos terminado el escrutinio, no se ha cerrado el proceso de escrutinio. Mientras que eso no se lleva a cabo en su totalidad, no hay un alcalde determinado. ¿Por qué se trasladan los documentos para Valledupar? Eso no se ha determinado todavía. Trasladar los documentos o no es una decisión que se toma mañana en la mañana. ¿Correcto? De quedarse, ¿qué cambia los resultados? No, es que vuelvo y le digo, es que no depende de mí de que cambien o no cambien los resultados. Nosotros como Comisión Escrutadora únicamente hacemos una verificación que no llevamos contabilizado quién es ganador, quién es perdedor, quién entró, qué diputado entró, qué concejal entró, qué alcalde. O sea, porque no es competencia de nosotros. Únicamente la labor de nosotros los escrutadores es hacer una verificación de los documentos que nos enseña el secretario de los claveros y de allí se toma la decisión. O sea, se revisa, se hace la verificación. Nosotros como Comisión Escrutadora somos verificadores de la información. Hasta ahí. No hay nada, hasta el momento no hay nada concreto. Sí le pido a cada uno de los líderes de los grupos que tengan tolerancia, que tengan paciencia, pero que tengan mucha mesura de la decisión que se vaya a tomar porque igual es una decisión que se tomó en derecho y que lo que continúa hacia el futuro va a ser una decisión ajustada en derecho porque aquí se ha actuado con total transparencia sujetado al Código Electoral y no nos hemos salido de allí. La decisión que se tome mañana, que los grupos la tomen con plena mesura y con tranquilidad. ¿Hay posibilidades de que se anulen las mesas que están solicitando los demandantes? Eso no te lo puedo determinar yo porque si te das cuenta la decisión que se tomó esta tarde es una decisión que se va a segunda instancia. No soy yo el competente, sino la segunda instancia que decidirá si prospera o no prospera, si anula o no anula, si anula o no excluya. Porque si hablamos de nulidad tendría que ser a través de un proceso administrativo que sería otra instancia. Entonces, si la departamental determina que excluye, ellos allá excluirán y harán sus anotaciones y harán sus correcciones. Gracias. 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 Los gorditos se quedaron callados. ¿Cuál es el papel que tenemos que firmar? Karina, pero ¿cuál es el papel que tenemos que firmar? Dile a Lucedi que ya no puede estar para allá. Mira, tú estás allá y entonces... Lucedi no puede estar allá. Lucedi no puede estar allá. No te vayas ahí sin grabar nada. ¿Qué? Un papel que tiene que firmar la señora. A ver, es que viene ahora que no se ve. Este es mi papelera. ¿En qué papel? El ese está bien. Se lo movimos después. Disculpe, señora agente. No, no, no. No hay aire. No hay aire. A ver, no hay aire. Busquen allá de pronto un papel que tiene que firmar la delegada 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 Queremos dejar constancia de que el sobre de esta mesa ha sido violado Como pueden ver tiene cinta pegante, no lo original como viene de registraduría Señores de la comisión escrutadora Esa mesa debe ser excluida de la votación Porque obviamente los documentos electorales fueron manipulados Se perdió la cadena de custodia Y los sellos de seguridad que trae la mesa originalmente A un lado anterior se complementa con que en el evento se aparece registrado como sobre el buen estado Lo cual es una inconsistencia según lo que nos vemos acá Aquí aparece en el evento sobre el buen estado señalamiento a las 7.40 de la noche Que fue la hora correspondiente habiendo llegado sin el delegado respectivo Se observa que el sobre no está en buen estado Aquí hay una manipulación directa Y esto se complementa con el video donde abren el sobre en el corregimiento de Palestina Bajo la supuesta búsqueda de un E Por lo tanto reiteramos la solicitud en nuestra condición de cada entidad Interpuesta por mediante apoderado judicial La doctora Luz Marina Génico De que esta mesa debe ser excluida Dentro del respectivo escrutinio Señores miembros de la comisión escrutadora Y que debe ser resuelto en este mismo recinto Hoy graba emocerías Graba la crítica Inconsistencia En el E20 aparece sobre en buen estado Y se demuestra Se demuestra claramente que no está en buen estado Que se manipuló según el video que tenemos Y aparece como prueba En una de las reclamaciones que ya hicimos sobre una de las mesas en Palestina Además hay algo muy curioso Que confirma lo que aquí estamos denunciando Y por el motivo por el cual solicitamos la excursión de la mesa Y es primero En Palestina había dos mesas El delegado de la registraduría debía esperar las dos mesas Las mesas llegaron por separado En horarios diferentes Sin custodia ¡Gracias!